Pero estoy muy contenta de estar aquí en un evento tan importante, Mitzi, porque ha sido parte de mi carrera ahora como solista. Es el primer diseñador que yo uso ahora como solista. El poder estar esta noche aquí con grandes celebridades, compartirlo para ti, dentro también de los años de carrera que tienes tú, porque la verdad te han sido muchas trayectorias, ¿no? ¿Cómo lo vas viviendo tú día tras día? El poder ir plasmando la carrera de música, el vivirlo. ¿No ha sido fácil para Marisol Terrazas, no? No, no ha sido fácil, pero gracias a Dios que tengo un apoyo tan increíble, tan increíble que ha sido la oficina donde está Julián Álvarez, Alfredito Olivas. Estoy muy apoyada y me siento muy bendecida. ¿Cuál ha sido la parte más difícil de la carrera de Marisol Terrazas? Yo creo que el primer fin de semana que trabajé sin mi hermana, pero como que ya le agarré onda, ¿verdad? Y veo que Vicky le está yendo también súper bien y me da mucho gusto, ¿verdad? Que cada quien está haciendo ahorita diferentes cosas. ¿Qué le dices a tu público que dicen que, pues, claramente que estás reñido con tu hermana, que no hay buena comunicación? No, para nada, al contrario, usted Vicky y yo nos hablamos, ahora que hubo el temblor, porque Vicky estaba haciendo un video en Guadalajara, yo estaba en la Ciudad de México, nos mandamos un mensaje luego, luego y ya sabe que la quiero mucho y yo sé que ella me quiere mucho. ¿Qué proyectos traes? Aparte de, pues, ahora sí, de todo lo que estás haciendo a nivel de música, ¿qué traes más? Fíjate que ahí vienen unas colaboraciones muy padres, viene una colaboración con Pancho Barraza, más conciertos con Julián Álvarez, este fin de semana estoy aquí en Estados Unidos, en el East Coast, y, pues, muchísimo trabajo, gracias a ellos. ¿Algún momento de tu carrera, este, bueno, sabemos que, pues, siempre hay los gays, ¿no? ¿En algún momento tú, este, cuando te hablan de Larry, sé que, pues, es una parte en la cual tú nunca quieres recordarla, ¿en algún momento piensas, este, como limar esa pereza dentro de tu carrera? ¿Como soltarla ya? No, no me interesa, no, no, yo, como, estoy colaborando con gente como con Julián, Alfredo, Pancho Barraza, no, no tengo por qué colaborar ni hablar de nadie en Madrid. Pues te deseamos lo mejor, Marisol, y que siga los... Los extraño hoy, te mando un beso. Gracias.